Toda esa gente que nunca dice nada Que siempre está callada y es tan educada Despertará del su somni de Android De pantallas giratórias Surtirán al carrer per pensar Que no, que no, que no, que no, que no, que no No es veuran pas arribar Toda aquesta gent que mai no diu res Y que siempre está callada y es tan educada Despertará del sueño de Android, de pantalla, girador y saldrá al carrer para pensar que no, 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 que no. Nos veurá un pas arriba. 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 Nos veurá un pas arriba.